hola mis amigos cómo están cómo se encuentran aquí estamos una vez más en otra pozo aventura con su amigo robamos horno el onzo negro claro que sí que dicen mis amigos que comentan cómo los trata la vida qué es lo que están haciendo guajap en guajap en ayude y es nada más en ese güter tan chulo el güter es chulada una belleza agarro mal camino chavalón porque para dar vuelta a la izquierda no tenia que haberse ido en ese cariño les digo una cosa les digo una cosa me está mandando la señora secretaria o la señora sargento o la renegada ay dios mío ahora la renegada oso negro bueno fue la caprichosa a ver vamos a ver vamos a seguir de derecho y allá delanito nos nos montamos a la jurupa y ahí en la jurupa damos vuelta a la izquierda yo no sé por qué me estás llevando yo no sé por qué me estás llevando que me estás diciendo que me está diciendo que de vuelta allá delanito en la calle mission boulevard pero no voy a ver a ver esta calle en la javen si en la calle javen aquí se puede correr en troje entonces allá me va a topar con la jurupa que va a cruzar la javen esta calle donde vamos esta que está aquí es la filadelfia entonces estamos entre la filadelfia y la javen vamos a cruzar ahorita la filadelfia filadelfia sobre la javen allá adelante está la mission y luego más adelante está la jurupa y ahí damos vuelta a la izquierda si a la izquierda vamos a dar vuelta y ya más adelantito vamos a dar otra izquierda y nos lleva hasta el fondo va a estar ahí la compañía en lugar de los hechos los 20 del ciclador así está la situación mis amigos de esa manera como les estoy comentando les digo una cosa para que se ríen no es chiste no algo que me pasó ahorita según yo prendí la cámara y si la prendí pero nunca la puse a grabar si la prendí pero nunca la puse a grabar entonces según yo estaba grabando y venía hablando ya tenía más de 5 minutos hable y hable hable y hable y les venía diciendo del western antes les venía diciendo hay muchas cosas del western pero bueno pues no se grabó nada porque no estaba grabando nada ay Dios mío y según yo según yo venía grabando como ven no hombre una chulada venía hablando no hombre que miren el western que chulada de western y luego las dos pipas que tiene ahí atrás y no o sea que alta flojera ahorita me da a costarles bien lo que les venía diciendo porque me están doliendo las muelas ahorita y y este no puedo no puedo hablar muy bien ay quiero que me que me disculpen por favor bueno ya vamos a llegar entonces aquí al lugarcito aquí andamos en la ciudad de Ontario California es la ciudad donde nos tocó levantar una carita aquí en Ontario pues hay muchas muchas compañías donde viene uno a levantar cargas a veces les digo vamos a la ciudad de Ontario pero no precisamente es que vayamos exactamente a la misma compañía que fuimos ya sea la semana pasada o el siguiente viaje no 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 ahora nos tocó a venir a otra compañía que ya he venido si ya he venido a esa compañía nada más quiero les vengo mostrando más o menos el camino para que vean ustedes cómo es que están aquí las calles cómo es que están ubicadas o sea la dimensión verdad la dimensión del espacio cómo ven ustedes el tráfico hay demasiado hay poco cómo se les hace a ustedes la forma de que van los camiones o los carros manejando aunque no están viendo ustedes la forma en que vaya el chofer o el que en ese momento vaya manejando el camión o uno que es conductor de carrito no van viendo su forma de hacerlo pero a veces de alguna manera si se deja notar si se deja ver en los movimientos que van haciendo entonces todo eso para que vayan viendo ustedes y vayan conociendo y den ustedes más o menos su veredicto a ver cómo están allá en sus países en sus lugares y todo eso como por ejemplo aquí este ay yo soy alegre que te dolían las muelas pues les comento que sí pero me estoy aguantando como por ejemplo aquí que nos tocó la luz en rojo rojo carmesí fíjense el movimiento de todos los camiones al dar vuelta unos a la izquierda otros dan vuelta hacia allá de aquel lado así como yo iba para allá algunos ahorita cambian los semáforos y unos corren unos corren verticales otros horizontales hacia allá hacia el sur otros hacia el norte pero lo que quiero es que vean cómo cómo es el respeto ok a las leyes a las reglas ok eso es bien importante es bien importante porque es muy diferente a nuestros países de acá de Latinoamérica de acá del centro de Sudamérica muy 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 diferente mis amigos por allá en Europa la verdad allá no sé creo yo que también es es no difícil no complicado sino que se hace valer allá las reglas verdad la ley las hace valer las reglas aquí ya me dio verde entonces avanzo ok hasta ahorita son los únicos que avanzamos aquí nada más ok acá me cargo a la derecha lo que viene siendo el carril del medio que ya no va a ser del medio ya más adelante se van a hacer dos carriles hacia allá ok y ok y se hace un carril y luego otros dos carriles aquí miren el carril derecho ya se acabó ya se hicieron dos carriles aquí ahorita ya más adelante me paso el carril izquierdo porque saben que me está diciendo que voy a hacer una una no si pero ya ya yo ya conozco el lugar miren aquí se me cabió el espacio a mi y el carrito ese que viene aquí hasta como o es que van van el celular la muchachona que va a ir manejando van el celular y yo dije hasta hecho el propósito como hecho el propósito lo va haciendo no me da el espacio ah pero que no fuera el oso negro que no les está dando el espacio a los cuadritos no 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 se acaba el mundo se acaba el mundo ay dios mío aquí 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 a ver aquí no es a la otra a la otra vamos a dar vuelta a la izquierda aquí ya venimos en la callecita que está hasta el fondo hasta el fondo está el lugar donde vamos a a reportarnos nada más que aquí hay que empezar a hacer línea así como tal está bien porque son las son las dos y media entonces la cita mía es aquí a las a las a las tres y media es la cita entonces llegamos temprano sirve de que cuando ya lleguemos ahí a a la caseta de seguridad pues ya casi sea el tiempo verdad porque a veces aquí sí a veces nos regresan cuando llegamos un poco antes y eso que está uno haciendo línea aquí a veces se pierde uno mucho tiempo y cuando llegas allá a la caseta con el de seguridad ya se te hizo tarde pero pero no hay problema pero de todos modos de todos modos no me gusta a mí la verdad llegar tarde no me gusta o sea no me gusta que me digan llegaste tarde no me gusta la verdad no me gusta que me digan prefiero mejor llegar un poco antes a que me anden diciendo que llegué tarde ahora si llego yo temprano y estoy haciendo línea yo le voy a decir ¿sabes qué? tengo media hora tengo una hora haciendo línea entonces ya no es ni problema el problema aquí de ustedes es que no se apuran así sí o sea hay que defenderse mis amigos no hay que quedarse callados a veces en ocasiones en ocasiones pues optamos por quedarnos callados porque la situación así lo amerita pero normalmente siempre tenemos opción a defendernos a hablar exactamente así como lo está diciendo el oso negro claro que sí mis amigos buenos aquí continuamos sigamos avanzando ya me quedan esos dos que están allí para a ver qué estoy llegando muy rápido está corriendo o está caminando muy pronto la línea a ver qué pasa a ver qué pasa voy a prender el rífer no lo he prendido luego ellos ahí se fijan si no está ahí uno prendido o no permítanme tantito déme tantita tantita chanza ya ven ya ven les había dicho son las ahorita son las 3 2 de la tarde mi cita aquí es a las 3 y media aquí él habla con un con un radio allá dentro de la oficina de que hay un troque aquí que se está reportando entonces allá ellos saben la hora saben el horario y dijeron dile que regrese a las 3 y media imagínense nada más y luego las líneas tan largas que se hacen y le dije ahorita dice sí dice yo sé dice ponte por ahí dice donde yo te vea cerquita le dije ok hay uno que está allá atrás allá a la entrada no sé si cuando si le procede un ratito el video van a mirar allí un camión un camión azul allí está todavía y este dice que él tiene su cita a las 4 y media me voy a poner a un lado de él me dijo que me pusiera a un lado de él ¿saben qué? no mejor mejor ya sé ya sé ay a ver si no traigo carro atrás porque con eso de que a veces no se alcanza a mirar vamos a mirar vamos a ponernos vamos a ponernos por aquí para que no sé si se vaya a mover este chavalón me dijo que me pusiera a un lado del que está aquí luego luego a la entrada entonces no sé si se vaya a mover este chavalón que está aquí enfrente por lo que veo no se va a mover o si se va a mover o no se va a mover bueno pues ahora si me dieron ya luz verde me dieron la puerta 42 y que la trailer el wiffer debe estar a 35 la unidad del wiffer debe estar a 35 la 42 está para acá de este lado 42 que no se nos vaya a pasar la 42 es la que vamos a agarrar ya terminaron los chavalones vamos a cerrar las puertitas vamos a acomodar los ejes como debe de ser y vamos a irnos de aquí de este lugarcito ay dios mío acompáñenme vamos para allá la parte de atrás a cerrar a cerrar las puertitas a ponerle las barras de seguridad si es que se necesita ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay dios mío pegó poquito pero lo bueno que no que no quedó atorada no 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 se necesitan las barras nada más que no se me vayan a olvidar porque suele suceder ya me ha pasado no sé si eso sea yogur la verdad no sé no sé si sea yogur o sea alguna otra cosita no sé que sea pero de que es algo algo es y también vamos a ir allá a la oficina vamos a ir por la por los papeles bueno vamos a ver aquí jalamos para que se salgan estas cosas los que los que sujetan los ejes para que no se muevan ya ahora sí vámonos de aquí miren esa petrona qué chulada de petrona trae el freno de motor activado porque ahorita que llego ahí se escuchó se oía pero perrona perrona chula 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 que se escuchaba pero pues ya ya dejé manejar la petra colorada se acuerdan de la petra colorada muchos que no sepan de la petra colorada les comento que ahí tenemos un video de la petra tenemos como dos o tres videos de la petra colorada ya que en ese tiempo no hacíamos no hacíamos tantos videos qué colicua bueno aquí nos paramos para ir a la office ay dios mío están mirándose por allá unos rayos y centellas allá al fondo en el cielo en aquello negro que se mira parece que está lloviendo por allá hacia el norte o tal vez aquí cerquitas quieren ir no sé si miraron no sé si se vio los rayos las centellas de que está lloviendo más adelante si es que no me equivoco pero bueno es hora de que llueva de que caiga el líquido básico el líquido esperado el líquido que la tierra desea con ansias con devoción miren nada más qué bonito qué bonito rayo no sé si lo vieron el rayito no sé si lo vieron pero sí estuvo de peluche el rayo que cayó ahorita bueno no cayó allá arriba se vio el relámpago y no es el azul y no es el relámpago azul es el relámpago del cielo sí pues esa esa tierra que está esperando el agua para beberla para tomársela para que las flores las verduras los elotes los rábanos miren nada más qué bonito qué chulada esperemos que así sea acuérdense bien febrero loco y marzo otro poco claro que sí se vino el agua les comento ya ven les dije ni siquiera hemos llegado ahí a lo que viene siendo el centro de los ángeles ya empezó la lluvia miren nada más bueno dije a iré nada más por el rayo que se miró allá al fondo lo malo de eso es que ahí donde está la cámara ahí no no alcanza el hipaparabrisas a limpiar pero ni modo ni modelo el caso es que se dejó venir el agua con unas gotas grandotosas que se oía bonito bonito aquí adentro en la cabina de primero no sé si estén escuchando no sé si escuchen son gotas grandes es más hasta parecen así como tipo agua nieve como que vienen con hielito está medio raro me parece que sí son como tipo granizo sí es así es como tipo granizo y de seguro de seguro hasta la televisión van a decir eso que aquí en Los Ángeles cayó granizo o que estaba cayendo agua agua nieve ay Dios mío es que es algo que aquí no se ve seguido así no lo que es aquí en Los Ángeles no no se mira aquí agua nieve o se caiga granizo normalmente que yo me acuerde que haya pasado eso la verdad no no me acuerdo 30 años aquí le estoy hablando de aquí lo que es aquí el área de Los Ángeles aquí donde ramos pero si se siente bonito manejar y mirar como cae el agua la lluvia hasta se antoja algo calientito un té un café aquí traigo pero no no lo traigo preparado es cosa de que me pare ahí a un lado y me ponga calentar el agua y hacerme mi café o un té un té sería mejor un té de jengibre con nieve con nieve con nieve de abeja limón también tengo sobrecitos ahí ya listos preparados ya que vienen en su paquete que chulada que bonito ay dios mío miren ese muy tan negro que va ahí yo que voy a pintar el mío así negro no se crean si lo pinto será igual blanco ay dios mío si se ve que es es agua nieve porque será que está cayendo como tipo agua nieve está medio raro medio raro y luego está haciendo mucho viento no sé si alcancen a mirar ahí los árboles que están acá mano derecha como se está moviendo del viento que está haciendo si si está cayendo es este granizo ahí estoy viendo en la carretera acá de mi lado nada más que ustedes no lo miran pero si de mi lado estoy viendo que es granizo no puede ser nieve pero ese granizo prácticamente son bolitas de nieve pero se deshacen inmediatamente en cuanto caen al piso se deshacen caen y brincan están brincando hay oso negro pues ni que fueran saltarines pues hagan de cuenta eh hagan de cuenta son chapulines que bonito gracias 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 Dios mío porque nos mandas lluvia porque abriste las puertas de de pues como se dice de los como por ejemplo aquí en la tierra que las compuertas de las de los lugares donde está el agua pues se me olvidó esa palabra disculpen se me olvidó la palabra porque abrió las compuertas de allá de de los cielos para que caiga el agua aquí en la tierra porque sí que lo necesitamos les comento nada más que lamentablemente hay muchos hay muchos carritos que que no saben tomar las precauciones debidas en estos casos y hay accidentes ahorita no no lo sabido pero esta lluvia que que cayó que está cayendo ahorita va a dejar va a dejar ver por ahí algunos accidentes van a ver van a ver que sí no lo deseo no lo estoy pidiendo tampoco lo estoy invocando no para nada pero pues ya por muchos años hemos andado aquí en la carretera y la experiencia nos dice eso ok como dicen por ahí habla la voz de la experiencia y no es que me sienta yo una persona de experiencia no pero como les digo tantos años pues aprende uno muchas cosas ya se calmó fue muy poquita pero de algo a nada así es que gracias Dios mío por mandar esta lluvia esta agua aquí nos vamos a desviar la señora caprichosa nos está mandando por allá por el 60 derecho para pasar por los ángeles pero me quiero ir por aquí por el 605 y llegarle allá al al 210 y ese 210 nos saca hasta el 5 otra vez pero ya muy adelante y es que si nos vamos por acá por los ángeles puede ser que esté bien congestionado ahí de tráfico si aquí miren cómo está de congestionado ya me imagino cómo ha de estar por allá también aquí está la desviación ya aquí agarramos el 605 este 605 también va va un poco este a vuelta de rueda casi casi yo creo hasta llegarle al 210 son como unas 4 millas lo que vamos a correr aquí en el 605 si va mucho tráfico también los estar bien bien experimentation